hola hola qué tal amigas amigos cómo están bienvenidos y bienvenidas a este su canal arte y pintura mi nombre es sonia ramírez y como siempre para mí de verdad que es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes hoy vamos a hacer ya nada más la orillita de nuestra servilleta porque ya terminamos de hacer nuestras flores y nuestras hojitas estoy haciendo un paso a paso de toda mi servilleta desde cuando empecé hasta ahorita que la estoy terminando amigas es que he tenido en realidad mucho trabajo entonces miren pues vamos a continuar haciendo la orillita amiga no sin antes decirles suscríbanse a este su canal y juntas vamos a aprender a hacer muchas muchas cosas dentro de poquito ya voy a empezar a enseñarles lo del telar de peine y todo eso me digas nada más que yo me repongo un poquito para poder este hacer mis cosas bien al 100 ok bueno vamos a comenzar ya puse mi ya vieron ya puse mi hilo en mi aguja ya le voy a hacer aquí un nodito así ciego así una bolita y voy a poner bien mi hilo aquí y vamos a comenzar a bordar nuestra orillita y como vamos a estar moviendo la puntada por eso yo opté por hacerlo aquí en mi aro chiquito que está bien sencilla esta puntada amigas y amigas no se olviden ayúdenme a ver qué necesitamos hacer lo que les gustaría que hiciéramos para poder trabajar con ustedes a gusto amigas ok yo trataré de hacer lo que ustedes más o menos me pidan está pendiente por hay un con este un guajolotito que vamos a hacer ya ya este ya lo tengo en el próximo vídeo se los voy a enseñar y vamos a hacer es un trabajito esté bastante laborioso pero lo vamos a hacer miren yo ya metí mi aguja así le voy a dar la vuelta aquí 1 2 3 y 4 voy a poner mi uña aquí porque no quiero que se me vaya mi hilo aquí voy a empezar a ganar a jalar sí miren que no se nos atore que íbamos a empezar a ganar ahí y vamos a hablar bien bien nuestro hito y ahí quedó si se dan cuenta queda un puntito aquí voy a meter acá afuera mi aguja y la voy a sacar voy a jalar mi hilo ahí está ahora otra vez voy a meter mi hilo aquí en medio miren en medio de la puntada así se ve dónde salió la aguja en medio voy a meter ahí mi aguja y voy a hacer mi siguiente puntada voy a jalar mi hilo hacia acá la vuelta para arriba y aquí mismo voy a meter y a la altura de éste voy a sacar mi punta de mi aguja y otra es ahí voy a hacer lo tengo ahí atrás y voy a hacer uno dos tres y el cuarto agarro bajo mis puntos y voy a sacar agarro bien para que mi hilo no se me enrede miren a veces sector ahí abajo presionó ahí para que mi hilo no se me enrede y me salga bien mi puntada aquí está aquí está ya miren ahí ya quedó voy a volver a meter en mi línea tanteando que sea ahí en él y voy a meter otra vez en el mismo ojillo miren ahí si se ve verdad vamos a hacer esto otra vez lo estoy haciendo con calma porque luego a veces me exaspero lo quiero hacer rápido y la verdad me sale feo entonces con calma así lo vamos a ir haciendo voy a meter solamente es cuestión de ir volteando el aro por eso hice en este aro pequeñito miren es un aro pequeño está chiquito no mide ni miren no mide ni 20 centímetros está pequeñito este para hacer bien mi puntadita aquí me tomé aguja y otra vez por atrás una 2 perdón amigas estoy un poquito resfriada 3 y 4 ok y voy a agarrar mi hilo voy a sacar bajo y en sarto otra vez ahí mismo miren acá atrás en donde está mi puntito ahí atrás bajo 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 jalo otra vez voy a sacar en medio está bien sencilla pero se ve bonita la puntada para rellenar nuestros este hasta nuestras letras se pueden rellenar con esta puntada otra vez me toque en medio y voy a darle igual perdón antes de sacar debía haber enrollado 1 2 3 4 bajo no importa miren nunca es tarde ya había sacado mi aguja pero nada más tantito la regrese y listo suele pasar amigas no se preocupe si les pasa no se preocupen se regresa vuelvo a meter abajo salón y vuelvo a sacar en medio de mi puntadita ahí otra vez agarro mi hilo por arriba meto aquí y saco mi puntadita arriba y otra vez 1 2 3 4 así de rápido y de sencilla así vamos a ir es harto y les voy a enseñar cómo queda mi puntadita con esta puntada ustedes pueden hacer muchos rellenos otra vez agarró mi hilo miren si se enreda nada más es cuestión de darle vueltas a la aguja si está ha enredado nuestro hilo ahí está así le doy vuelta y desenredo ella desenrede ya no se me va a enredar mi hilo otra vez meto aquí y me voy hacia un lado fíjense que casi esté de un poquito de este del mismo oeste al ras vaya conforme vaya dando vuelta pues le van a tener que ir dando vueltas y y aquí empiezo otra vez 1 2 3 y 4 agarró mi hilo así y jaló no suelto no suelto porque luego se hace una puntada fea y otra vez voy a meter y así espero que si les guste esta puntada está muy bonita otra vez aquí en medio saco mi hilo vuelvo a meter jaló agarró meto y aquí y otra vez 1 2 3 y 4 ahí agarró bajo mis hilos agarró hija lo pues así de fácil de sencillita está para rellenar me habían pedido para rellenar letras éstas le sirve perfecto también para rellenar letras amigas así es que si con toda la la calma del mundo pueden ir rellenando sus letras o sus orillas les pueden ir haciendo también así lo que ustedes decidan y quieran hacer amigas pues eso es todo miren así de sencillito y de fácil y de rápido estoy desenredando mi hilo y otra vez agarró aquí y uno dos tres cuatro pongo mi dedito aquí ponen su dedito mi dedito me quiero mucho amigas ustedes también quieran ser amigas porque si no nos queremos nosotros entonces quien nos debemos de querer mucho y más así cuando estamos malitas hay que apapacharnos mucho y querernos mucho vamos a continuar yo voy a seguir rellenando mi orillita y pues ya regreso con ustedes cuando esté terminado espero les guste la hagan es una puntada bien sencilla y bonita pues nos vemos en nuestro próximo vídeo amigas no sin antes decirles suscríbanse a este su canal arte y pintura con sonia ramírez y juntas vamos a aprender a hacer muchas muchas cosas vamos a continuar y nos vemos amigas en nuestro próximo vídeo hasta la próxima vieron qué bonito queda hasta la próxima amigas bye bye